Yeah Buenos días a todos Estamos ya un día más, no ve como están sonidos Buenos días No sé cómo quedó el big deal Allá En las paredes 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 Luis Ayúdame, dame la mano ahí Ya empezamos A poner el big deal Ya llegó el fin del día Jueves Ya estamos a punto de venirnos A su casa Miente de Dios que avanzamos bastante Las columnas En todas las paredes El primero esta Este es el big deal Columna sólo quedamos Vamos a ver cuánta nos quedaron pendiente La mañana, pero es poquito Eso no es nada Quedan 2, 4, 1, 6 columnas ya terminamos la pared de fomento eso ha sido todo por hoy gracias por ver mis videos por favor suscríbanse no olviden comentar, darle like y compartir muchas bendiciones nos vemos en el próximo video No, no, no.